Hola, ¿cómo están? Yo soy Miris Mayorga y bienvenido a mi canal. El día de hoy me encuentro de paseo por Chilpancingo, así que Chilpancingiando ando el día de hoy. Vamos a ver qué tanto podemos encontrar, vamos a ir a comer a lugares que nunca había comido en... ¿Este qué? En esta ocasión utilizamos el servicio express Acapulco Chilpancingo por 100 pesos de estrella de oro, pero de express no tiene mucho, más sin embargo es bueno, bonito y barato. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a Mojileca, donde venden pozole, hay infinidades de tipos de mezcal, muchos antojitos mexicanos, así que vámonos para allá. La localidad de Mojileca está situada en el municipio de Chilpancingo, ya sabes, en el estado de Guerrero ya está como a 20 minutos de Chilpancingo. La verdad es que teníamos muchísima hambre y nos recomendaron mucho esa pocelería Tommy en la Mojileca y vean la sabrosura que sirve. ¿Esto cómo dices que se llama? Pancita. ¿Esto? Pozole de Camagua. Pozole de Camagua. Pozole normal. ¡Ay, qué rico! Es elote y frijol. Está riquísimo. Platillo tradicional de, ¿cómo se llama aquí? De la conventa de los pozoleos. No, pero el lugar... ¿El lugar? ¿Chupango? A Mojileca. ¡Órale! ¿Ustedes qué comen, chicas? Pancita. Pancita. ¡Wow! Pues entrenle. ¡Vamos a probar! A ver. ¡Ay, güey! ¡Vean, vean! ¡Nada más, vean! ¡Vamos, se me hace agua la boca! ¡Pues ya come! ¡Sí, ya voy! A ver. ¡Ay, está buena! ¿Es como una esquita grande? ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, vean! ¡Muchita! 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 ¡Está bueno! ¡Wow! ¿Esto? Amarillo. Es de la nena. De la nena. ¿De quién? Para que... Amarre. Para que amarre. Para que me baje el pozole. Hola, chiquilla. ¿No quieres probar de mí? ¿Esto de qué es? ¿De maracuyá? ¿De maracuyá? Sí, sí. Sí, se le ve. ¡Ay, es caro! ¿Y esa rosita de qué es? Piñón. Piñón. No sé qué sea el piñón. Pasamos a comprar un poco de mezcal con la señora de ahí. Nos dio esta muestra de muchos mezcales muy sabrosos. De café, de piñón, de maracuyá. Y nos convenció, amigas, sí o no, la de maracuyá. Nos íbamos a ir al... ¿Cómo dices? Venadario. Venadario, pero llovió y la señora pues ya corrió. Los venados se aguitaron. Los venados se aguitaron. Dijeron, no, ya llovió, nadie viene. Se acabó el show. Así que vamos a tomar un poco de mezcal de maracuyá. El mezcal no los vamos a tomar con muchísimo estilo en el mirador de Chilpancingo, que es más o menos como un sinfonía del mar allá en Acapulco. Más o menos como un sinfonía del mar, que es más o menos como un sinfonía del mar, que es más o menos como un sinfonía del mar. Pues estamos en el mirador de Chilpancingo. Estamos en lo más alto de unos edificios que están de este lado. Y del otro lado, aquí tenemos la vista panorámica de todo lo que viene siendo Chilpancingo. Esperen nada más, chequense. Toda esta vista la tienen los que viven en estos condominios de colores, que si vienes a Chilpancingo los vas a identificar luego, luego. Después de ese rico mezcal nos bajamos al zócalo, pero la madre naturaleza nos dejó caer la lluvia. Así que estuvimos muy poquito tiempo en el zócalo. Chilpancingo. 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 Y como les comenté antes, la lluvia se dejó caer y ya no me dio chance de grabar absolutamente nada. Pero espero regresar muy pronto ya que me quedo muy cerca y por qué no en el pendón 2018. Yo soy Miris Mayorga, espero te haya gustado el video. Si es así, dale like, ya sabes, manita arriba, suscríbete y compártelo. Un beso, un abrazo y mucho papacho. Ah, y por cierto, agradezco a mis amigas de Chilpancingo que desde que llegué me atendieron de lo más hermoso. Muchas gracias. Ahora sí, besos, bye bye.